Funcionando solamente de lo del patrullaje municipal, hay que agregarle el 60% que tenemos de patrullaje de la provincia. Después lo que se suma es la fuerza de seguridad de la policía federal. La idea es que solamente estas zonas se pueden sostenernos con la patrullación. La única manera de responder a ellos es una propiedad del Estado y cuidándole a la gente. Usted lo dijo el Estado sin un solo, siempre a la hora de resolver las problemáticas de la ciudadanía, ¿no? Si no, el municipio no tendría que haber estado nunca para más que en este. Ustedes imagínense si en principio hubiese intervenido con el tema del patrullaje municipal propio cuando comencé como intendente en abril del año 2000. Hoy San Isidro, la tarea no es una vía de la valida. Así que las órdenes de tarea de la policía de la provincia de Buenos Aires, todos los días cuando las preparan cuentan con que las cuadrículas se cubren con el municipio, con que el patrullaje se cubre con el municipio y bueno, no hay otra manera. Es injusto sobre los municipios el hecho de que pese todo esto sobre nosotros, pero son nuestros vecinos los que están en juego. Todo es criticable, todo es mejorable, luchamos por mejorar, por reforzar, por que se den todas las condiciones para que se haga bien. Pero real, 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 no hay otra manera de salir adelante y en buena hora que en esta época se pudo convocar y que trabajan juntos con la Nación, la provincia, el municipio. ¿Cómo está San Isidro, José, con respecto a los efectivos de la provincia? Es más o menos siempre la misma, porque la presencia real de los efectivos de la provincia hay que tener los efectivos de la provincia, hay que tener los efectivos de la cuesta venta, y la licencia por embarazo, y es decir, además ustedes tienen que tener en cuenta que hay una feminización de una parte de la presencia actual de la policía, por lo cual hay una buena hora culturalmente, también desde el punto de vista de las licencias por embarazo, las licencias médicas para todos los géneros y las licencias por embarazo. A eso yo les diría que el número más o menos es el mismo. Lo que hay es cada vez más búsqueda y búsqueda y búsqueda del municipio de tener policías para darles trabajo cuando salen de las comisarías, policías con buenos legajos para ocuparlos y tener cada vez mayor patrocinaje municipal. Por el otro lado, todo el día estamos capacitando mayor cantidad de personal civil para estar en condiciones de que cada vez que se suman policías, poder tener quienes lleven adelante la conducción y la comunicación con el conocimiento proponente. ¿Hay que seguir con la saturación y la prevención hasta que el vecino vuelva a apreciarse de estas calles? Sí, estamos en camino de eso. Cada vez más confianza al vecino respecto de la presencia en las calles. Ustedes no me van a decir que no es lo mismo. Que es lo mismo vivir en una localidad de Chihuahua Carti y tal, tomando mate en la vereda que en otros lugares que vamos a ir. Esto se va logrando y se va logrando y todavía no lo vamos logrando en la localidad de la enfermedad. Pero a todo eso nosotros le decimos que la tranquilidad tiene que ser sumada siempre con el cuidado del caso, con prevención. No sirve el tema de estar lavando el auto con una manguera que tiene todas las puertas abiertas. El auto abierto en la calle, abierta la puerta de entrada, abierto el garage, abierta la cocina, abierto todo. Todo eso es una tentación, la debilidad es tentación, la tentación son encuentras animales. Porque además venimos de años y de años y de años de no atención de la cuestión social. Entonces la no atención de la cuestión social trae consigo el hecho de que a la larga de la corta hay mayor positividad social y mayor género de la cuestión de los delitos. Así que bueno, esto no hay otro camino que es patrullaje, saturar, trabajar con la gente, trabajar con los comerciantes, corredores escolares, corredores hacia las zonas comerciales, corredores hacia el transporte público, consejeros, el colectivo, etc. Y hay que mejorar en eso. Cuanto más seamos los que tengamos confianza por la prevención en las calles es que mejor va a estar la situación. Este municipio sigue hacia adelante. Mayor elemento material, mayor cantidad de patrulleros, mayor contratación de policías, mayor capacitación de agentes municipales, civiles para conducir los patrulleros y la comunicación. Mayor comunicación y mayor tecnología, mayor cantidad de cámaras arriba de los patrulleros, mayor cantidad de cámaras respecto de las que van a la sala de situación para poder hacer un seguimiento de eso. Mayor cruzamiento de trabajo, mayor cruzamiento de datos, de coordinar la acción con el resto de las fuerzas de seguridad. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.